Cuento el cuello de la camisa de Hein Christian Andersen en el canal Jufan Mania Por toda vez un caballero muy elegante que por todo equipaje poseía un calzador y un peine pero tenía un cuello de camisa que era el más notable del mundo entero y la historia de este cuento versa sobre la historia de ese cuello Vamos a relatarla El cuello tenía ya la edad suficiente para pensar en casarse y aquí que en el cesto de la ropa coincidió con una liga Dijo el cuello Jamás vi a nadie tan esbelto, distinguido y lindo ¿Me permite que le pregunte su nombre? No se lo diré, respondió la liga ¿Dónde vive pues? Y sintió el cuello Pero la liga era muy tímida y pensó que la pregunta era algo extraña y que no debía contestarla Es usted un cinturón, ¿verdad? Dijo el cuello Una especie de cinturón interior Bien veo, mi simpática señora, que es una prenda tanto de utilidad como de adorno Haga el favor de no dirigirme la palabra, dijo la liga No creo que le haya dado pie para hacerlo Sí, me la ha dado Cuando se es tan bonita, replicó el cuello, no hace falta más motivo No se acerque tanto, exclamó la liga Parece usted tan varonil Soy también un caballero fino, dijo el cuello Tengo un calzador y un peine Lo cual no era verdad Pues quien los tenía era su dueño Pero le gustaba vanagloriarse No se acerque tanto, repitió la liga No estoy acostumbrada Qué remilgada, dijo el cuello con tono burbón Pero en estas los sacaron del cesto Los almidonaron y después de haberlos colgado al sol sobre el respaldo de una silla Fueron colocadas en la tabla Y llegó la plancha caliente Mi querida señora, exclamaba el cuello Mi querida señora, qué calor siento Si no soy yo mismo Si cambio totalmente de forma Me va a quemar Va a hacerme conmigo un agujero Uy, qué calor Jarapo, replicó la plancha Corriendo orgullosamente por encima del cuello Se imaginaba ser una caldera de vapor Una locomotora que arrestaba los vagones de un tren Jarapo, repitió El cuello quedó un poco deshilachado de los bordes Por eso acudió la tijera a cortar los hilos Hoy, exclamó el cuello Usted debe ser primera bailarina, ¿verdad? ¿Cómo sabe estirar las piernas? Es lo más encantador que he visto Nadie sería capaz de imitarla Ya lo sé, respondió la tijera Merecería ser condesa, dijo el cuello Todo lo que poseo es un señor distinguido Un calzador y un peine Si tuviese también un condado Se me está declarando el asqueroso Escamó la tijera Y enfadada Le propinó un corte Que lo dejó inservible Al fin tendré que solicitar La mano del peine Es admirable Cómo conserva usted Todos los dientes Mi querida señorita Dijo el cuello ¿No ha pensado nunca en casarse? Claro, ya puede figurárselo Respondió el peine Seguramente habrá oído Que estoy prometida Con el calzador Prometida Suspiró el cuello Y como no había nadie más A quien declararse Se las dio En decir Mal del matrimonio Pasó mucho tiempo Y el cuello fue a parar Al almacén De un fabricante De papel Allí había Una nutrida compañía De harapos Los finos Iban por un lado Los harapos Toscos Por el suyo Como exige la correspondencia Tenían Muchas cosas Que explicar Pero el cuello Los superaba A todos Pues era Un gran fanfarrón La de novias Que he tenido Decía No me dejaba En un momento De reposo Andaba yo Hecho un petirmete En aquellos tiempos Siempre Muy tieso Y almidonado Tenía además Un calzador Y un peine Que jamás utilicé Tenía que haberme visto Entonces Cuando me acicalaba Para una fiesta Nunca me olvidaré De mi primera novia Fue Una cinturilla Delicada Elegante Y muy linda Por mí Se tiró A La mar Luego Hubo una plancha Que ardía Por mi persona Pero no le hice caso Y se volvió negra Tuve también Relaciones Con una primera Bailarina Ella me produjo La herida Cuya cicatriz Conservo Era tan celosa Mi propio peine Se enamoró de mí Perdió todos los dientes De mal de amor Uff La de aventuras Que he corrido Pero lo que más me duele Es la liga Digo La cinturilla Que se tiró A la bañera La de pecados Que llevo Sobre mi conciencia Ya es tiempo De que me convierta En papel blanco Y fue convertido En papel blanco Con todos Los demás Trapos Y el cuello Es precisamente La hoja Que aquí vemos En la cual Se imprimió Su historia Y le está bien empleado Por haberse japtado De conquistador Y de conquistas Que no eran verdad Tengámoslo en cuenta Para no comportarnos Como él Pues en verdad No podemos saber Si también nosotros Iremos a dar algún día Al saco De los trapos viejos Y seremos convertidos En papel blanco Toda nuestra historia Aún lo más íntimo Y secreto de ella Será impresa Y andaremos Por esos mundos Teniendo que cortarla El molino de viento En la cima del cerro Había un molino de viento De altivo aspecto Y la verdad Es que se sentía Muy orgulloso No es que sea orgulloso Decía Lo que sí Soy muy ilustrado Por fuera Y por dentro Tengo el sol Y la luna Para mi uso externo Y también interno Y además Dispongo De velas De este harina Lámparas de aceite Y bujías De sedo Bien puedo decir Que soy un molino De luces Un ser inteligente Y tan perfecto Que da gusto Tengo en el pecho Una rueda Y cuatro alas Dispuestas Sobre la cabeza Inmediatamente Debajo del sombrero Las aves Las aves en cambio Poseen solo dos Y las llevan En la espalda De nacimiento Soy holandés Bien se nota Por mi figura Un holandés volante Que Como no ignoro Figura entre los seres Sobrenaturales Y con todo Soy Perfectamente natural Tengo una galería Alrededor del estómago Y una vivienda En la parte inferior En ella Habitan Mis pensamientos Al más fuerte De ellos El que manda Y domina Lo llaman Los demás El molinero Ese sabe Lo que se trae Entre manos Y está Muy por encima De la harina Y la sémola Sin embargo Tiene a su compañera La molinera Ella es el corazón No corre Sin ton Ni son De un lado Para otro Pues también Ella sabe Lo que quiere Y lo que puede Es suave Como una leve brisa Y fuerte Como un vendaval Es prudente Y logra imponer Su voluntad Es Mi sentido De la suavidad El padre Es El de la dureza Aunque son dos Forman Una sola persona Y entre ellos Se llaman Mi mitad Tienen hijos Pequeños pensamientos Que crecerán Cuantas diabluras Cometen Los rapaces No hace mucho Me sentía deprimido E hizo que el padre Y sus oficiales Examinasen Mi mecanismo Y la rueda Que tengo En el pecho Quería saber Lo que me ocurría Pues algo en mí No marchaba Como debiera Y conviene Vigilarse Los pequeñuelos Me dieron Un ruido Infernal Cosa muy enfadosa Cuando se vive En la cumbre De una colina Hay que contar Con que todos Te ven Y no se debe Despreciar La opinión Pública Pero Como iba diciendo Los chiquillos Cometieron Una de travesuras El más chiquitín Se me subió Hasta el sombrero Y armó Tan alboroto Que me daba Cosquillas Los pensamientos Chicos Pueden crecer Lo sé Por experiencia Y de fuera Vienen También pensamientos Y no precisamente De mi linaje Pues no veo A ningún pariente En todo lo que Alcanza mi vista Estoy Solo Pero las casas Sin alas Donde no se oye El girar De la rueda Tienen también Pensamientos Que vienen A reunirse Con los míos Y se enamoran Unos de otros Como suele decirse Es Bien asombroso La de cosas Extrañas Que hay en el mundo No sé Si me ha venido De dentro O de fuera Pero el hecho Es Que me ha habido Un cambio En mi mecanismo Es algo así Como si el padre Hubiese cambiado Su mitad Como si hubiese venido Un sentido Más dulce aún Una compañera Más amorosa Joven Y buena Y sin embargo La misma Pero más dulce Y más piadosa A medida Que pasa el tiempo Lo amargo Se ha evaporado El conjunto Resulta Muy agradable Van y vienen Los días Cada vez Más claros Y alegres Hasta que Si Dicho Y escrito Está Llegará uno En que todo Habrá terminado Para mí Aunque no del todo Me derribarán Para reconstruirme Nuevo Y mejor Desapareceré Pero seguiré viviendo Seré Distinto Y no obstante Seré El mismo Eso me resulta Muy difícil De comprender Pese a toda Mi ilustración Y a que me ilumina El sol La luna La esterina El aceite Y el sebo Mis viejas paredes Y habitaciones Volverán A alzarse De entre los escombros Espero Que conservaré Mis antiguos pensamientos El molinero La madre Los mayores Y los chicos La familia Como los llamo En conjunto Uno Y sin embargo Tantos Todo el conjunto De pensamientos Que ya Me es imprescindible Y tengo que seguir También Siendo yo mismo Con la rueda En el pecho Las alas Sobre la cabeza La galería En torno al estómago De otro modo No me reconocería Y tampoco Me reconocerían Los demás Y no podrían decir Ahí tenemos El molino En la colina Tan expuesto Pero nada Orgulloso Todo esto Dijo El molino Y muchas cosas más Pero lo más importante Es Lo que hemos apuntado Y vinieron los días Y se fueron Hasta que llegó El último Estalló Un incendio En el molino Se elevaron Las llamas Proyectándose Hacia afuera Y hacia adentro Lamiendo Las vigas Y planchas Y devorándolas Se desplomó El edificio Y no quedó De él Más que un montón De ceniza De él Se levantaba Una columna De humo Que el viento Dispersó Lo que de vivo Había en el molino Vivo quedó Y en vez De sufrir daños Más bien Salió ganando La familia Del molinero Un alma Con muchos pensamientos Se construyó Un molino Nuevo Y hermoso Para su servicio De aspecto Exactamente Igual Al anterior Por lo que la gente Decía Ahí está El molino De la colina Altivo Y apuesto Pero estaba Mejor construido Más a la moderna Pues los tiempos Progresan Los viejos Maderos Carcomidos Y esponjosos Yacían Convertidos En polvo Y ceniza El cuerpo Del molino No volvió A levantarse Como él Había creído Había dado fe A las palabras Pero no hay que tomar Las cosas Tan al pie De la letra Música 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 Música